¿Cómo definen la escuela? Es un lugar donde encuentras a gente con ganas de desarrollarse profesionalmente. Una escuela de negocios en la que vienen profesores de un montón de empresas a enseñarte a lo que se dedican y explicártelo de la mejor manera posible con muchísima motivación. Es una escuela joven y con bastante ilusión y bastante emoción. Es una experiencia. Si quieres estudiar algo que te gusta y está aquí, pues la formación que vas a tener aquí es muy buena, de primer nivel. EOI es una experiencia humana. Te he encontrado una nueva familia. EOI es como si fuese mi casa. El lugar donde se forman los profesionales del futuro y lugar donde se forman los emprendedores del futuro. EOI es el portal hacia lo que tú nunca creías que podrías conseguir.